¿Ya Rosana la anunció? Ya ya la anunció Rosana. Ah, ya Rosana, ya es la historia. Ya le hice la casa de la iglesia. Bueno, vamos a darle señor alcalde, primera dama, con mucho cariño, estas canciones para usted y para todos los presentes. Gracias. Para que nos traigan aquí a Paipa. ¡Invite! 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 ¡No jodas que se piensan bien! Ya nos dijeron, un poco de fiesta que hay por ahí. ¿Cambienta bien? ¿Concleto? Exacto. Esta canción es una clásica del maestro Rafael Escarona. Vamos a cantársela. Esta canción ha recorriendo todo el mundo. Aquí se la sabe. Dejen que te voy a decir. ¡Vamos, capo! Voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después de poco un enterrón bien grande, con un verbranque a que vivas la luz. Después de poco un enterrón bien grande, con un verbranque a que vivas la luz. Abre la luz. Cuando no, si a una señorita y a uno, que quiera hablar de amor, el chico tiene que ser aviador, para que pueda ser de la visita. ¡Abre! Si el niño juega, no sube, a ver a la luz de la nube. Si el niño juega, no llena, a ver a la luz de la universidad. Voy a hacer mi casa en el aire, para que no la moleste la vida. Ahí, ahí. ¡Upa! ¡Truido! ¡Ale! ¡Ale! Ay, si te preguntan cómo se sube, decide que el mundo se ha perdido. Si te preguntan cómo se sube, decide que el mundo se ha perdido. Para ir al cielo, porque no hay camino, nosotros dos diremos en un gran nube. Para ir al cielo, porque no hay camino, nosotros dos diremos en un gran nube. Voy a decirles cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire. La única forma de vivir tranquilo es que el camino no se ha perdido. La única forma de vivir tranquilo es que el camino ninguno lo sabe. Porque el que no venga no sube. A ver a la luz en la nube, que no pueda no llegar. A ver a la luz en la inmensidad, ser mi casa en el aire. ¡Ay, si te preguntan cómo se sube, decide que el mundo se ha perdido. ¡A ver a la luz en la nube! 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 ¡A ver a la luz en la nube!